Te invito a que hagamos esta poderosa oración, el Salmo 91, para pedirle a nuestro Señor que nos cuide y que nos proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al amparo del Altismo, a la sombra del Todopoderoso, es como yo quiero vivir. Ya no quiero, Señor, estar abandonado, descobijado y desprotegido. Yo quiero vivir amparado por Ti, Señor Jesús, y protegido bien cerquita de Tu Sagrado Corazón, porque estoy seguro que Tú nos cuidas y nos amas muchísimo. Salmo 91 El que habita al abrigo del Altismo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y Castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del Cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a Ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altismo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo liberaré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente Refugio mío, Señor, no tengo a nadie más a quien acudir. No sé a quién pedir protección. No sé en quién cobijarme. Por eso digo, Señor, tú eres mi refugio y eres mi fortaleza. Eres el baluarte donde me pongo a salvo. Eres la roca firme bajo mis pies. Estoy seguro, Señor, que si tú te quedas conmigo a pesar de lo difícil del camino, voy a tener fuerzas para continuar, para ponerme de pie y para seguir adelante. Tú, que has fortalecido a todos tus hijos, fortaléceme a mí. Dios mío, en ti confío. En tus manos me pongo y a partir de este momento me comprometo a ya no preocuparme más, sino simplemente a decir en mi corazón, Dios mío, en ti confío. El Salmo nos dice, Él te librará de la red del cazador. Él te librará de todos los peligros. Y yo quiero creerlo, Señor, pero me falta fe. Por eso en estos momentos te pido que me regales una fe inmensa. Esa fe de los santos que les daba tantísima paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Oh, Señor Jesús, apiádate de mí, te lo pido, y protégeme. Porque sabes que hay personas que atentan contra mí, que pareciera que me están cazando. Hay pestes mortales, enfermedades y peligros que están persiguiéndome. Por eso, Señor, apiádate y protégeme, y muéstrame el camino para salir victorioso. Oh, Señor Jesús, protégeme de todo lo malo. Protégeme de todos aquellos que quieran hacerme maldad. Y te pido que me cubras con tus plumas. Así puedo hallar refugio bajo tus alas. Hace muchísimo tiempo que me siento inseguro y desprotegido. Por eso te pido, Señor Jesús, protégeme bajo la sombra de tus alas. Estoy seguro que de esa manera podré salir victorioso. Podré estar tranquilo y mi corazón ya no llorará más. Oh, Señor Jesús, apiádate de mí y acompáñame a dondequiera que yo vaya, para que mis enemigos no me vean y la desgracia no me encuentre. Quiero, Señor, que tu fidelidad sea mi escudo y mi coraza. Ya no quiero temer a los peligros de la noche ni la flecha que vuela de día. Ya no quiero, Señor, tener miedo en el corazón. Tú sabes que gran parte de mi vida la he pasado temblando, aterrorizado y pensando que puede pasar eso o que puede pasar aquello. Ya no quiero, Señor, vivir con miedo. Simplemente quiero confiar en tu amor y en tu fidelidad. Ya no quiero temer a la plaga. Ya no quiero temer a la enfermedad. Ya no quiero, Señor, tener miedo en la noche y tampoco de día. Ya no quiero que mi corazón tiemble y que se la pase llorando. Estoy cansado de tantas lágrimas. Por eso, Señor, protégeme para que no haya temor en mi vida. Y como dice el Salmo, de esa gran promesa caerán a tu lado mil y diez mil a tu derecha. Pero a ti ningún mal te alcanzará. Quiero, Señor Jesús, que esa promesa se haga verdad en mi vida. Que a pesar de que a mi lado y muy cerca de mí estén sucediendo grandes tragedias, haya grandes tormentas, quiero, Señor, yo estar protegido. Cuida de mi familia, porque estamos en una situación peligrosa. Me da muchísimo miedo que algo nos pueda pasar. Por eso te pido, Señor Jesús, ayúdanos muchísimo para que estemos seguros y a pesar de que haya tormentas junto a nosotros, ningún mal nos alcance. Y como dice el Salmo, con solo abrir los ojos verás el castigo de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio y del altismo tu defensa. Quiero confiar, Señor, en que esa gente mala, en que esa gente que quiere causarme daño, va a ser convertida por ti y van a alcanzar a ser buenos y por lo tanto se van a arrepentir del daño que me hacen a mí y a mi familia. El dolor que quieren hacernos, estoy seguro que se van a arrepentir y que tú les vas a regalar, Señor, una vida nueva llena de bondad y de amor, llena de esperanza y de paciencia. Oh, Señor Jesús, ayúdame, te lo pido. Para estar muy tranquilo y muy sereno, ayúdame, para que la desgracia no nos toque y tampoco a nadie más, porque nadie merece sufrir, nadie merece estar embargado por el miedo, sino antes bien merecemos todos estar llenos de gozo y de confianza en ti, Señor, mi Rey de reyes y Señor de los señores. Porque el Salmo nos dice, no te llegará la desgracia ni plaga rondará tu tienda, porque ha ordenado a sus ángeles el Señor que te protejan en todos tus caminos. Quiero que esa promesa, Señor, se haga realidad en mi vida. Quiero vivir confiado en que los ángeles te van a cuidar y en que tú me vas a proteger, y por lo tanto, aunque camine por cañadas oscuras, aunque ande por valles peligrosos, tu vara y tu callado me van a proteger. Oh, Señor Jesús, tú ordenaste a tus ángeles que ellos me llevaran sobre sus manos para que mi pie no tropiece, para que mi pie no caiga en la piedra, y sé que caminaré sobre serpientes y sobre víboras y pisaré leones y dragones y estaré tranquilo. Por eso, Señor, confío plenamente en ti y a partir de este momento ya no voy a temer, porque sé que saldré victorioso, que ni las serpientes ni las víboras ni los leones y mucho menos los dragones me van a causar daño. En tus manos me pongo, Señor, y sé que tú me vas a librar. Sé que tú me llevarás en tus manos y me vas a proteger, porque tú conoces mi nombre y sé que me llamarás y yo responderé. Sé que me dirás te amo muchísimo, querido hijo mío, y que yo a tu lado podré superar la desgracia. A continuación, pídele a Dios todo lo que estás deseando en la vida mientras escuchas esta poderosa oración. Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, luz de potente consuelo y guía de mi alma, sabor que endulza mi vida fraterna, impulso que me ayuda a avanzar en este camino espiritual. Bajo tu luz me cobijo, busco en ti encender la llama de tu amor en mi fe. Que pueda yo reconocerte y alabarte, que sienta gozo con tu presencia santa. No me aflija con el sufrimiento, porque siento tu presencia y tu amparo. Junto a ti, yo quiero caminar, aunque parezca imposible apoyar mis pies en el camino rocoso. Hoy reconozco todas mis debilidades, y sin querer mirar atrás, pero totalmente arrepentido, vengo para que me impulses por tu senda misericordiosa. Que mis oraciones lleguen a tus oídos, y que mis lamentos puedan acabarse. Sé que no soy digno de tu mirada, pero confío en tu gran poder, y sé que con esta oración poderosa, tú me escuchas y me ayudas, para que pueda cantar las alabanzas, y en voz alta y clara, retumbe en todo el planeta. Te amo y te adoro, oh mi Señor. En el silencio de este nuevo día, quiero pedirte paz para mi ser, prudencia en cada uno de mis actos, y fuerza para mi espíritu. Si tú estás conmigo, amado Dios, mi día será mucho más liviano, y nada habrá de faltarme. Por eso te pido que por favor protejas mi vida, de todo peligro y de las malas intenciones de los demás. Por favor, líbrame de toda calumnia, y haz que en mi mente solo afloren pensamientos caritativos, de amor y de bondad. Conviérteme en un instrumento de tu paz, y permite que todos los que se acerquen a mí, puedan sentir tu presencia. Amado Dios, hoy te ofrezco mi casa, para que habites en ella. Por favor, bendice a mi familia, nuestras actividades, los alimentos de nuestro hogar, y protégenos siempre de todo mal y peligro. También elevo esta oración honesta y esperanzada, para pedirte por mi salud, y por la salud de todos mis seres queridos. Pues tú, mejor que nadie, conoces nuestras batallas y nuestras necesidades. Por favor, conviértete en el poderoso escudo que nos aleje de toda enfermedad. Pasa tus manos sanadoras por nuestros cuerpos, dándonos la fortaleza y la vitalidad para poder superar toda enfermedad, malestar o debilidad. Permítenos conservar un buen ánimo, aun en los momentos de dolor, y danos la aceptación y la sabiduría, para comprender que aunque algunas cosas no estén saliendo bien, siempre hay un camino por recorrer, que tus planes son perfectos, y que en tu voluntad, siempre encontraremos paz y felicidad. Te pido también por todas aquellas personas, que hoy claman a ti por sanación, especialmente por los niños, por las madres, y por todos aquellos, que aún tienen misiones por cumplir en este plano terrenal. ¡Qué alegría es poder encomendarte todo lo que amo, y cuán maravilloso es saber que mis oraciones siempre encuentran respuesta en ti! Hoy viviré este día lleno de ilusión, porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, jamás nada hará de faltarme. Quiero tener mi mente llena de pensamientos que solo construyan y bendigan. Quiero que estés junto a mí en cada momento del día, y que yo pueda reflejarte a ti en cada uno de mis actos. Hoy despertaré para cumplir con mis obligaciones lleno de alegría y confianza, pues tú, Señor, me has dicho que tenga fe y que siempre con ilusión y esperanza, pues la semilla que hoy he de plantar pronto va a germinar y sea mi gran cosecha. Y esta noche, cuando llegue, por favor llena nuestro hogar de esperanza y alegría. Y si tu gracia nos da la dicha de un nuevo despertar, te pido que sigas acompañándonos, guiándonos y bendiciéndonos durante cada nuevo día de nuestras vidas, porque cada día que pasa, nosotros necesitamos más de ti. Señor, gracias por escuchar mi oración, y gracias porque tú siempre me abrigas con tu manto, me iluminas con tu espíritu, me llenas con tu presencia, y me avivas con tu amor. Gracias te doy por la vida, por tu bondad, y por tu paz, que llena mi alma. Mi futuro y mis anhelos están en tus manos. Te pido que reines siempre en mis días, y seas tú guiándome por sendas de gozo, victoria, éxito, paz y bendición. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios, nuestro Señor. Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video